Mario Morán crea una perspectiva humana de Pedro Infante en serie biográfica de VIX. El actor Mario Morán asume la oportunidad de interpretar al ídolo Pedro Infante. Es nada más y nada menos que la historia de un gran ídolo, no nada más en México, sino de esa época de oro del cine mexicano, que tiene una importancia tremenda en la historia del cine. Se llamaba Pedro Infante, arranca en Guamuchil, Sinaloa, donde vive un niño pobre y sin futuro. Sin embargo, Pedro nunca renunció a ser alguien excepcional y lo logró, al convertirse en la máxima estrella de la música y de la pantalla grande de la época de oro del cine mexicano. Mario Morán, el protagonista de la serie, revela que él no quería hacer casting. Yo le preguntaba a Rubén Galindo, oye, ¿por qué tal actor no lo quiso hacer? Y me dijo, pues porque él creía que no necesitaba ahorita que lo criticaran con un proyecto, si le ha ido tan bien en su carrera. Y es algo muy inteligente y muy respetado ese pensar. Y cuando me lo dijo, yo dije, ¿no pensaste en que estabas tocando a una persona muy querida y que la gente va a ver y que te va a juzgar en el buen sentido? O sea, te va a calificar, te va a decir, pues sí, si me la creo o no, porque ese es nuestro gran trabajo en los actores que nos crean. Y yo no quería hacer casting porque dije, el regreto está muy grande y creo que no tengo las herramientas para poderlo hacer. Y tuve a María José Jiménez, que fue mi coach actoral, que me llevó y me guió de una forma muy bonita, porque ella es astróloga, ella se dio ahí patología, entonces me hacía meditaciones profundos para conocer la sangre de Pedro, los huesos, los músculos. O sea, son viajes y bien, bien loco, que fue un proceso de un año, ¿no? El actor, quien revela que perdió a su madre durante la producción y ahora visualiza este proyecto como una forma de honrarla, logra recuperar el encanto físico y el temperamento de infante, sin recurrir a la imitación. Pero para lograr eso, hubo un trabajo arduo detrás. El gran reto fue muy grande, muy, muy, muy grande y fue un reto no nada más profesional, sino personal y que, pues, lo tengo que decir, en todas las entrevistas lo digo, pero perdí a mi madre en medio de todo esto. Y lo tengo que decir porque es una forma de honrarla, de también compartirles lo que yo viví personalmente también en este proyecto. Y cómo le hice, pues, fue un trabajo muy fuerte, muy arduo, que tuve a grandes personas atrás de mí, ayudándome para poder encontrar a Pedro. A diferencia de otras series biográficas que muestran a su protagonista como un héroe, se llamaba Pedro Infante, intenta retratar al ídolo de una forma más honesta y humana. Por ejemplo, indagaremos en su compleja relación con María Luisa León y su polémico matrimonio con la actriz Irma Dorantes, por el que estuvo a punto de ir a prisión, ya que el actor no estaba divorciado de León cuando lo hizo. La estrella de 31 años también resalta el trabajo que realizó en conjunto el productor Rubén Galindo, la genialidad creativa del director de escena Alejandro Bassano, el atractivo en la fotografía de Felipe Alba, el director de cámaras Sergio Ortiz El Tigre y el arte de producción y ambientación a cargo de Mariana Bianchini. Fueron pura magia en el set. Se hizo muchísimo, con muchísimo amor, señala. Se llamaba Pedro Infante, estrenó el 30 de noviembre del 2023 y a partir de ese momento se podrán ver todos los episodios de forma exclusiva en VIX.